Bueno, me voy. Acordate de ir a comprar la comida porque mañana está todo cerrado por Labor Day, ¿ok? Me lo he repetido cuatro veces, yo sé. Te amo. ¡Corazo! Hola. Lao. Ya voy para la casa, ¿compraste todo lo que te encargué? Eh, sí, 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 yo compré todo ya, todo lo que me dijiste, ya tenemos para todo el fin de semana. Ay, Jesús, no compré la comida. ¡No! ¿Qué te pasó? Lao, te fallé. Yo sabía que yo tenía que ir a comprar las cosas, pero me detuve jugando PlayStation, me detuve comiendo y me cerraron todo. Yo intenté, yo toqué las puertas, pero me cerraron todo. Estoy derrotada. Ay, Santi, no seas exagerado. Me asustaste. Tranquilo, yo tengo un plan B. Yo sabía que te iba a pasar. Ay, gracias, Lao. Por eso te amo tanto. Dios mío, gracias. Dios mío, gracias. ¡Gracias!